Prueba piloto, guardianes del agua y del medio ambiente, beneficios para todos. El proyecto se llevó a cabo con la decidida colaboración de 30 participantes presentados por la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR. Gracias a la participación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la ACR capacitó durante 40 horas a los participantes para desempeñar el trabajo de promotores ambientales para concientizar a la comunidad acerca de los beneficios del uso racional del agua y un adecuado manejo de los residuos sólidos. Tanto en las residencias como en el entorno exterior, el impacto social se observa a simple vista con la aceptación de todos los puertoboyacenses que se van enterando del proyecto Guardianes del Agua y el Medio Ambiente. Los más complacidos son los habitantes del barrio 7 de Agosto por haber sido el sector escogido para realizar la prueba piloto. Recuperar, reciclar y reutilizar todos los elementos y sólidos que nosotros generamos son acciones que van pendientes a mejorar la calidad del medio ambiente. Los niños que fueron los que nos dieron la mayor enseñanza, porque quiero decirle al señor alcalde y a todos los presentes, que fue por parte de las empresas públicas y partida de la política que a los niños no íbamos a tocarles en este proceso. Prueba piloto. Guardianes del Agua y del Medio Ambiente. Beneficios para todos.